La calle 96.3 Necesitas un plan que te dé mucho más por lo que pagas Por eso, todos los viernes y sábados de abril Al activar un plan Infinito XXS Recibes 14 GB por solo 360 pesos Sencillo, nadie te da más Cambia el chip Viva, estamos de tu lado ¿Quién lo iba a decir, eh? Un carro que ni prendía Es que llegó un mecánico serio, trabajador Que no engaña a la gente Con este motor que le puso, el cambio se siente Ojo, que también cambió la defensa El sistema de agua, la electricidad Da mantenimiento como es Y ahora le va a poner turbo Lo mejor está por venir El cambio sigue Vota 1, Vota PRM Si andas buscando seguros para tu carro, motor o camioneta Y para tu salud también Bienes, raíces, servicios y fianzas Comunícate con Trinidad Mota Asesora de seguros en general Llama o escribe vía WhatsApp Al 809-852-6960 En San Cristóbal Calle General Cabral 103, cuarto nivel Ya no tienes excusas Para no contar con tu seguro Mantente al día con Trinidad Mota Y asegura tus propiedades Motor, carro y negocio Trinidad Mota Asesoras de seguros en general Y tú Ya te enteraste Del torteo que vino a montarte Por solo cien pesitos Un jipetón Cómprate tu boleto y montate en el maquino Veinticinco jipetas Y un day venue dos mil veinticinco Compra tus boletos por solo cien pesitos En los puntos de venta de Lensac Hipermercado Solé y Caribe Express La jipeta se ve bien Pa' que tú andes la guía Asegura tu boleto y resuélvele a mamá Que jipeto Sorteo sábado veinticinco de mayo Si quieres aprender a conducir O reforzar tus conocimientos Sobre el arte del manejo Ven a la mejor escuela de choferes De San Cristóbal Escuela de choferes Jonathan Elige el plan que más se ajuste a ti Plan básico Acelerado Reforzamiento a domicilio Y VIP Contáctanos Ocho veintinueve Cuatro cero tres Seis tres 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 Y en Aina Ocho cuatro nueve Dos dos cuatro Seis seis tres nueve No pierdas más tiempo E inscríbete ahora Muchos lo han logrado ¿Por qué no? Síguenos en Instagram Escuela de choferes Yonara Somos la calle Noventa y seis punto tres